¡Dani! ¡Dani, acuerda que te va! ¡Viene igual! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí, pegá a ella! ¡Se te puede escapar! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien, gata! ¡Bien, gata! ¡Bien, gata! ¡A mí, que no se te vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la ayuda! ¡Bien Dani! ¡Bien la barca! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo da de nuevo! ¡Bien Dani! ¡Gracias! 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 ¡Que te caí sin Marta! ¡Bien, Andrea! ¡Bien! ¡Rena! ¡Bien! 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 ¡Mala, Guido! ¡Mila! ¡Pasos! ¡Pasos! Por favor! ¿Puedes contar los pasos chicos? ¡Ey! ¡Ata y tira en la parte! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, ponemos! ¡Navi! ¡Sin perderla, Navi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirá, mirá! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien de nuevo, de nuevo! ¡Cobre de nuevo, de largo! ¡Seguren el gol! ¡Pivote, pivote! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Kipo! ¡Bien, Kipo! ¡Bien un y dos, Mariana! ¡Tájate un y dos! ¡Ahora, apretura! ¡Bien! ¡Bien, Kipo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Los 10! ¡Gracias! ¡Gracias para acá! ¡Gracias para allá! ¡Gracias para allá! ¡Bien! 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 Laura, sigue sola. ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Sigue más adelante! ¡Felicid! ¡Felicid! ¡Bien! ¡Felicid! 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 ¡Ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Púntate ahí, te cambia! ¡Ahora! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Bien, la marca! ¡Bien, corre! ¡Bien, corre! ¡Bien, se me da y baja! ¡Mira! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡La ratura, la ratura! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Mari! ¡Vale, igual! ¡Para la guerra! ¡Tancha, Nerida! ¡Para la base la voy a sacar! ¡La base la voy a sacar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien,金! ¡Bien, bien! ¡Ade, Dani! ¡Ade, ande! ¡Dani! ¡Ade! ¡Ade, Ande! ¡Ade! ¡Dale la mierda! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Hibro! ¡Bien, Manny! ¡Bien, Manny! ¡Dale, Mata! ¡Bien, Manny! ¡Bien, Manny! ¡Bien, Manny! ¡Bien! 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 ¡Estemos! ¡Pedalí! Dale Trini, dale. ¡Vamos Trini, recibe la pelota un poquito más cerca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos Trini! ...vamos ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos! ¡Vamos, salve! ¡Mari! 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 ¡Mari, después de ir a la avenida! ¡Mari, después de ir a la avenida, ahora van a ir a la avenida! ¡Mari, después de ir a la avenida! ¡Mari, después de ir a la avenida! ¡Bien! ¡Mari! ¿Quién mata? ¿Quién mata? Bueno, mata, buena mata. ¡Vale, arriba! ¡Vale! ¡Vale, arriba! ¡Vale, Andrés! ¡Vale, Dani! ¡Vale! ¡Vale, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Valen, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Aria! ¡Vale, Aria! ¡Bien! 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 ¡Bien, Aria! ¡Bien, Aria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cállate! ¡Una, dos! La pelota está a la punta, el lateral... ¡Dani! Ahí, ese, ese... ¡Dani! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Corre, corre! ¡Baja, baja! ¡Dani, abajo! ¡Llega, arriba! ¡Llega, arriba! ¡Baja! 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 ¡Corre, corre! La pelota está en la punta, se endelina la pelota. ¡Baja! ¡Baja! ¡Bien! Vamos a completar ahora. ¡Bien! ¡Alice, pide la pelota! ¡Baja atrás! ¡Baja atrás! ¡Baja atrás! ¡Belly, abrete! ¡Beyondos! ¡Bajós! ¡Baja, broma! ¡Estoy cierra! ¡Bajós! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja, bene! Suelta, suelta, sigue. ¡Bien! ¡Corre! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bien! 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 Dany, tenés que mostrarte para seguir la pelota, pero cuando venga la pelota hacia aquí tenís que estar abierto. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, acércate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Uni! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Juega! ¡A la punta! ¡Bien! ¡Bien Trini! ¡Bien! 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 ¡Mari! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mari! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mari! ¡Dale! ¡Mari! 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 ¿Puede lo que querías hacer tú? 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 ¡Gracias! 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 ¡Jalo! El último paso, no úsalo. No corras hacia adelante. ¡Hacia el lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale antes, dale! ¡Tira, tira! ¡Cira! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.